La luna La duda llegó No veo el camino Dime a dónde puedo ir La ilusión se retrasó No va a llegar A dónde huyen las ganas De continuar ¿Qué puedo hacer? Todo cayó Cerré mis ojos Y recién ahí pude entender Que hay flores Enterradas en cenizas En el dolor Hay sonrisas escondidas Tronco viejo Que hoy anida un brote Sol que sale Luego de una larga noche Esperanza No te vayas Espera pronto amanecerá Quédate un segundo más Esperanza Esperanza No te vayas Acompáñame en el caminar No sueltes mi mano El sol saldrá El cansancio ahoga Siento el piso una vez más El miedo me susurra Que he perdido ya La lluvia cae La lluvia cae Una vez más Todo está mojado Y no para el temporal ¿Cómo seguir bailando? ¿Cómo seguir bailando? Si ya no hay canción En un instante Se silenció Yo siento que No puedo más Cada paso que doy Pareciera un paso atrás Pero hay flores Enterradas en cenizas En el dolor Hay sonrisas escondidas Tronco viejo Que hoy anida un brote Sol que sale Mundo de una larga noche Esperanza No te vayas Espera pronto amanecerá Quédate un segundo más Esperanza No te vayas Acompáñame en el caminar No sueltes mi mano El sol saldrá Esperanza No te vayas Espera pronto amanecerá Quédate un segundo más Esperanza Esperanza No te vayas Acompáñame en el caminar No sueltes mi mano El sol saldrá No te vayas No te vayas Gracias.